Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Kerem Bursin comparó por primera vez a Anderchel con sus relaciones anteriores. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El guapo actor Kerem Bursin, que se dio a conocer con los proyectos que protagonizó, comparó sus relaciones pasadas y su relación con Anderchel en su última entrevista. El joven actor dejó claro que sus relaciones pasadas lo han desgastado tanto económica como moralmente. En esta entrevista, Kerem Bursin explicó las dificultades que vivió emocionalmente y cómo su relación con Anderchel le hizo renacer. Kerem Bursin elogió su relación con Anderchel y dijo, todo cambió. Cuando Ander entró en mi vida, estar con él no me cansa en absoluto, al contrario, hace que mi vida sea hermosa. El actor afirmó que Anderchel se ha convertido en una mejor versión gracias a su apoyo y energía positiva, refiriéndose a las dificultades de sus relaciones anteriores. Kerem Bursin dijo, mis relaciones pasadas. Me han agotado tanto económica como espiritualmente. Pero ahora todo es más tranquilo y equilibrado en mi relación con Ander. Disfruto de la vida con ella, dijo. Estas sinceras declaraciones de Kerem Bursin atrajeron gran atención de sus fans. La relación del actor con Anderchel se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada momento y compartir del dúo juntos se sigue con gran atención. Como resultado, las declaraciones de Kerem Bursin comparando a Anderchel con sus relaciones anteriores, parecen reflejar los cambios positivos y la felicidad en la vida del joven actor. Su relación con Anderchel sigue influyendo positivamente en la vida de Kerem Bursin. Llegué al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros.